Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Plaza de Isasaga 3889151 El día de hoy nos encontramos en el quinto piso de Isasaga 38 Porque vamos a conocer todas las pistolas de hidrogel que llegaron de novedad Yo sé que las estaban buscando, aquí las tenemos, vengan conmigo Y bueno, ya estamos aquí con nuestro amigo Edwin ¿Cómo estamos Edwin? Bien, gracias, gracias ¿Te parece que conocemos tus pistolas? Sí, amigo Háblame de esta, ¿qué onda? Esa es una Glock, esta trae su láser, trae dos cargadores, trae este cargador y uno menos estorboso Esta trae dos funciones, es una que se puede hacer manual Ok, como que cortas ahí cartucho, ¿no? Ajá, y la puedes hacer automática Es una de las más como que reales porque tiene el retroceso Sí, sí, sí Nada más le insertas el S, ¿no? Es insertar el cartucho y ponerle balas a los cartuchos Todas las que vamos a ver son con hidrogel, ¿verdad? Todas las pistolas son iguales ¿Esta qué precio tiene, amigo? Esta está en un precio de $750 Y esta que vemos aquí al lado Esa en $550, esta es una UCI También de las que luego piden, ¿no? Sí, hidrogel, solamente cambia el modelo del cargador Lleva aquí una granada Aquí van las balitas Ajá, aquí lleva las balas Ya nada más tú aquí me imagino que está igual de armas, ¿no? Sí, esto solamente es poner, va sobrepuesto Ah, mira No es muy difícil de armar, solamente va... Oye, ¿duelen las balas estas? Depende, tenemos algunas que sí duelen ¿Pero de qué depende? ¿Del arma? Del arma O sea, hay algunas que disparan más fuerte Ajá Es que ya son como metralletas esas, mano Sí, esta ya es como una réplica De hecho, hasta pesa esta A ver Ah, sí, ya O sea, para hacer un juguete sí ya está pesada Sí, ya es algo más real ¿Cómo está aquí? ¿Este es él? Este es el cargador, pero este ya es eléctrico O sea, este ya igual necesita que la pistola tenga batería Para que puedan subir las balas ¿Las otras no? No, esas no, esas son... Cuando empieza a llenar la pistola empiezan a como a mover un palito y empiezan a subir las balas Es más mecánico Ajá, más mecánico Y este ya es eléctrico Ya es eléctrico, sí Incluye su cargador, la batería, es recargable Te incluyen... Todas las pistolas te incluyen dos mil balas Dos mil También sé que las vendes, ¿verdad? Sí, igual vendemos una tira de balas Trae diez mil balas, queda en ciento cincuenta ¿Diez mil? Diez mil balas Bueno, para los que no saben, son bolitas súper pequeñitas y las pones en agua, ¿verdad? Sí, se hidratan con agua Todas son para las mismas pistolas, ¿verdad? Sí, obviamente llevan un calibre de siete a ocho milímetros Mira, estas, tus balas van aquí arriba Ah, vale Estas sí son de un mayor impacto Sí, estas son las que duelen más Son más poderosas que las pequeñas Por ejemplo, ¿esta qué cuesta? Esta queda en un precio de mil cien A todas, a todas es poner solamente la batería Tenemos igual de esta Esta tiene un precio de seiscientos cincuenta Pero igual el impacto ya es distinto Ah, ya es más leve Ya no se vuelven a reutilizar, ¿verdad? Las balas no Se rompen Se rompen O en dado caso que no se rompan Pues quedan en el piso y se entiendan de tierra Y se empiezan a deshidratar Hay algunos que piden esto de la mira ahí infrarroja para la noche Ah, sí, igual ¿Tienen de esas pistolas? Sí, mira Y ahí ya le mueves, le apagas, me imagino Y el lente, ¿no? Miran todos los diseños también ¿Esta qué precio tiene? Esta tiene un precio de mil trescientos, mil doscientos mayor Esta es donde van las balitas Esta, las balas van aquí Las metes en el agua y ahí las vas vaciando Ajá, se vierten aquí Y esta es una de las mejores armas igual que tenemos Estas tienen dos funciones, igual se pueden volver manuales Cuando se acaba la batería Ajá La puedes volver manuales ¿Y esta café más grande también? Ah, esa es una SCAR Esto la tenemos en mil quinientos Pero igual el impacto de esta ya es Poderoso Ya es otro rollo Igual las miras son funcionales Ok Incluye su láser De hecho el láser trae para que lo calibres con la mira O sea, para que ya vaya el tiro más Más exacto Más exacto, más preciso, sí La culata es eso Es plegable Es plegable Muy bien ¿Esa es la más costosa que tienes? No La más costosa Esa está de dos mil Esa, ¿por qué es la más costosa? Ah, porque ya Esta ya tira a cuarenta metros Ya rompe cartón al primer impacto Aparte los materiales son distintos Se ve mejor incluso, ¿verdad? De hecho la batería es un poco más grande Para que dure más ¿Cuánto tiempo tienes que cargarla? La primera vez toda la noche Ya Ya de ahí unas que Unas dos, tres horas Ajá Te da para cuatro o cinco horas De uso Tú mira es infrarroja A ver si la podemos ver Ahí tienen como color verde, ¿verdad? Se hace ahí ¿Los precios son mayoreo, menudeo, Edwin? La mayoría de los que te di son de mayoreo ¿Cuántas me tengo que llevar? La ventaja de aquí es que tenemos A partir de la primer pieza Precio mayoreo Desde una pieza ¿Hacen envíos, Edwin? A toda la república ¿Hay un mínimo de compra? Eh... No Desde una pieza Desde una pieza, sí Oye, este por ejemplo Que tiene hasta soporte, ¿verdad? Aquí, como francotirador Vean, el precio es de $650, $750 Mira, y aquí podemos ver las pelotitas Ahí están ya adentro Tengo como esta en $650 Son modelos similares Sí, sí, sí Son del mismo material Solamente cambian los accesorios ¿Es azul? Esa te queda en $550 Es una mini vector Esta igual trae dos modos Trae modo manual Y igual se vuelve modo automático Aquí le cambias el modo, ¿verdad? Ajá, aquí Con este botón Ah, bastante sencillo Y esta aquí lleva sus balas Ya nada más le deslizas Deslizas, sí Y listo De hecho viene en una pieza Solamente es poner el silenciador Y listo Ajá ¿Tienes varios colores de las que estamos viendo? ¿Son los únicos que están manejando? Ahorita ya no quedan muchos modelos Ah, se les están acabando Ajá, se agota Se está agotando rápido Por ejemplo, la rosa ¿Qué cuesta? Esa la tengo en $1200 Estas son réplicas de videojuegos Y también está un poco pesada, ¿eh? Sí, igual El material es distinto A las que te enseñé De un precio más bajo Y las miras son funcionales De hecho, esta mira tiene zoom Me imagino que ahí le vas moviendo, ¿no? Ajá De aquí se le mueve Y se hace el zoom Ok Pero también estas que vienen como en paquetito Estas sí son como para niños Estas las tenemos en $180 de menudeo Pero igual son de hidrogel Hidrogel solamente cambia el calibre Y estas son manuales Nada más Funciona Ajá Tienes que estar cortando Cortando El hidrogel es un poco más grande el calibre O sea, entre más pequeño es más fuerte Más fuerte, sí ¿Hay alguna forma en que puedan ver el catálogo Estas cosas que tienen? Sí, tenemos catálogo por WhatsApp ¿Cada cuándo se van surtiendo de nuevos modelos, Edwin? Diario Diario llegan nuevos Nuevos Sí, pero así como llegan Se van Sí, ¿verdad? Sí, lo hemos estado viendo Les llega a la gente Va a estar aquí todo hasta reyes, me imagino ¿Horarios? ¿Días que están, Edwin? Estamos de lunes a domingo De 10 de la mañana a 6 y media o 7 de la noche Piso 5, local 518 Te agradecemos mucho, Edwin Para servirles Gracias Continuamos Y amigos, hasta aquí el video de hoy Recuerda suscribirte aquí en la parte de abajo Deja tu poderoso like Compártelo con todos tus amigos Si les gustó Recuerden aquí en el 518 Dice Saga 38 Los esperamos por todas las pistolas de hidrogel Recuerden, todo el centro Un solo lugar Nos vemos en la próxima Bye, bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!